Gracias. Profesor, buenas noches. Bueno, entendemos que el profesor Siboli fue expulsado al final por ese reclamo y sobre eso quisiera ahondar un poco el tema. Entiendo que el principal reclamo del cuerpo técnico de jugadores es el tiempo agregado. En el registro está que el gol cae al 9-24 cuando se ven agregados 9. No sé si por ahí va ese tenor de la discusión en donde se sienten perjudicados por el arbitraje. Gracias. Sí, claro. Buenas noches a todos de nuevo. Sí nos sentimos agraviados, esa es la realidad, porque creo que el tiempo se ha cumplido. Si es un tiro de esquina o no es un tiro de esquina, hoy en este partido el tiempo se cumplió, 9 minutos, y se saca un tiro de esquina cuando ya no estaba en tiempo. Después sentimos, hay una jugada en medio campo con Gorri, que es un juego peligroso, una previa antes de que caiga el gol y no pasa nada. Entonces sí nos sentimos molestos, porque el equipo es un gran esfuerzo, luchamos con nuestras armas a pesar de las circunstancias y creo que nos molesta bastante el empate. Y bueno, nosotros no festejamos empates, estamos molestos. Más allá de esto que sucedió, ¿con qué te quedas de este partido? ¿No sientes ahí, a lo mejor los cambios, no quiero decir que entregaron el partido, pero rayados se les fue encima después de hacer ese cambio y cambiaste línea de 5? No, estábamos trabajando en función de que por dentro no penetraran, había alguna descoordinación, pero no, no entregamos el partido. Después tuvimos dos contragolpes de Nico, después realmente ellos estaban centrando bastante, algunos disparos de media distancia, pero no, no entregamos el partido, porque al contrario, metimos más gente en medio campo. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Reina, del periódico Cancha. Precisamente en el segundo tiempo se da la situación del cambio de André Pierre Gignac, él se le nota molesto, algo que decir al respecto y sobre si su cambio se debió a un tema físico, si lo pudiera explicar, por favor. Bueno, es que nosotros, todos nuestros jugadores tienen demasiada sangre y pasión, y a nadie le gusta salir del campo, es la realidad, y fue un movimiento táctico que manda Robert, pero nuestros jugadores tienen mucha sangre y les molesta salir del campo, les quieren jugar todo el tiempo. Gracias Alex. Hola profe, por acá de este lado, Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Con esto que menciona, me quedo con la primera frase que dice que no celebran los empates, ¿qué les pareció más bien la reacción de Fernando Ortiz? Ahorita también en conferencia de prensa mencionó que si se sentían ofendidos que los disculpara, pero ¿ustedes cómo tomaron esa reacción del profesor de Rayados? No, son cosas que pasan allá dentro del campo. Te digo, nosotros venimos a plantear un partido, lo íbamos ganando en base a una cuestión táctica estratégica, el esfuerzo de los muchachos, y te digo, nos sentimos ofendidos por lo que pasó, del tiempo, de las circunstancias que fueron llevando a este tiro de esquina, y después, bueno, cada quien festeja como quiere, y lo que puede festejar. Última pregunta, ESPN. Gracias, ¿qué tal profesor? Buenas noches, Oscar Gallardo de ESPN. También, profesor, preocupa el dejar ir una ventaja de esta índole, sobre todo porque se acerca la liguilla, me gustaría preguntarle si preocupa esta situación, o si realmente no hay que encender las alarmas, y están convencidos de que Tigres, en la fiesta grande, puede, en caso de que califiquen, por supuesto, puede llegar a presentar un fútbol diferente que los lleve a instancias lejos. Gracias. Sí, seguro. Digo, nos molesta por cómo fueron las cosas. Gracias. Es fútbol, es un clásico, no importa quién esté mejor, siempre los clásicos se juegan de esta forma, se juegan a muerte, hay muchas circunstancias, es pasional, creo que fue un gran espectáculo. Y nosotros, nuestro objetivo es calificar, calificar de entre los primeros seis, y luchar en la liguilla. Hace un año exactamente calificamos el lugar número siete y quedamos campeones. Entonces, quedan dos partidos, nos quedan partidos en casa, que, entonces, vamos a hacer el mejor fútbol que podamos, el mejor fútbol con pasión como hoy, y seguramente nos veremos en la liguilla. Gracias, señores, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.